Chicos, vamos a por la última hora del Barcelona, vamos a ver entre otras noticias una muy importante sobre el futuro de Ansu Fati y las últimas noticias de Leo Messi. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos con la segunda parte de las noticias del Barça de hoy. Estamos en pleno palom FIFA pero las noticias no paran, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Sin más dilación chicos, vamos a analizar la primera noticia y es que de nuevo Barça y Juventus están planeando un intercambio. Los informes de España a través de Tuto Juve afirman que el FC Barcelona y la Juventus de Turín están considerando otro acuerdo de intercambio entre ellos. Intercambiaron a Artur y a Miralem Pjanic en el último mercado de fichajes de verano y ambos jugadores se convirtieron en hombres clave para sus respectivos nuevos equipos en este momento. Pese a que hasta los momentos ninguno es verdaderamente titular en las escuadras de Andrea Pirlo y Ronald Koeman respectivamente, los nuevos jugadores que podrían intercambiarse son Federico Bernardeschi y Ousmane Dembélé. El joven francés había estado luchando por demostrar por qué el Barcelona lo fichó en 2017 como reemplazo de Neymar, pero hasta los momentos es uno de los fichajes del Barcelona más decepcionantes en los últimos tiempos. Dembélé ha luchado con las lesiones durante gran parte del tiempo que lleva jugando en la liga y es probable que los españoles estén interesados en venderlo en el próximo mercado de fichajes. Por otro lado, Federico Bernardeschi también ha tenido problemas para ganarse un lugar en el actual equipo de la Juventus de Turín con Andrea Pirlo, que aún no ha encontrado un lugar para él en su configuración. Las incorporaciones de Chiesa y Morata le han quitado espacio en el último tramo de la cancha. Este acuerdo de intercambio ha estado en las cartas desde hace algún tiempo, pero el informe también agrega que probablemente no sucederá en la ventana de transferencias de enero. Esto se debe a que los culés acaban de perder a Ansu Fati y en su ausencia se espera que Dembélé juegue un papel clave para ayudar al club a lograr los objetivos de la temporada. Otro punto clave es la venta de Martin Bradwhite. Si el conjunto Blaurana consigue vender al delantero danés, podría incorporar a Memphis Depay en invierno y tendrán los cupos ofensivos listos, por lo que la venta de Dembélé sería viable y hasta muy probable. El intercambio tendría validez, por tanto chicos, podría ser ya para el próximo mes de junio, pero ahí dejamos el posible intercambio entre Federico Bernardeschi y Ousmane Dembélé. Vamos a hablar ahora chicos de Ansu Fati y es que la renovación parece que está encarrilada. Ansu Fati no se irá del Barcelona, ni el jugador tiene intención de hacer las maletas, ni desde el club azulgrana están dispuestos a dar ninguna facilidad que eso ocurra. De hecho, en las últimas horas se ha conocido que la junta gestora de Carles Tuskets está llegando a la fase final de las negociaciones con el entorno del joven futbolista para prolongar su contrato hasta 2024, actualmente termina en 2022, y mejorar sus condiciones económicas. Las conversaciones entre ambas partes, que se están llevando a cabo con mucha discreción y secretismo, empezaron hace ya algunas semanas y aunque aún quedan varios flecos por discutir, marchan por el camino correcto para llegar pronto a un entente. En cualquier caso, el acuerdo que se alcance deberá ser ratificado por la junta directiva del Barça, que resulte ganadora en las elecciones del próximo 24 de enero. A pesar de haberse lesionado de cara a los próximos cuatro meses, Ansu Fati es hoy por hoy el principal activo del club de cara al futuro. Su presente impresiona a cualquiera, pero con solo 18 años, está claro que lo que está por venir será todavía mejor. Ya se ha sentado en el once del Barça y de la selección española, convenciendo tanto a Koeman como a Luz Enrique. Ha aprovechado los últimos meses para seguir batiendo récords de precocidad, y sus comienzos están impresionando a los grandes de Europa, de la misma forma que sucedió con Mbappé en el Mónaco, o con las gestas de Haaland en el Red Bull Salzburgo primero, y ahora en el Borussia Dortmund. Si no se tuerce y sigue evolucionando como hasta ahora, pocos dudan que Ansu Fati pueda estar en las quinielas del Balón de Oro en la próxima década. No en vano, se trata de uno de los futbolistas con mayor proyección internacional, y eso no solo se traduce en beneficios deportivos, sino también económicos. Su futura renovación es una jugada estratégica para seguir asegurando ingresos por patrocinio y marketing, con el objetivo de atraer a las marcas y expandir el nombre del club por todos los rincones del mundo, de ahí que se esté negociando la mejora de la ficha, y ampliación de contrato del joven español de origen viso-guineano, para bloquear una hipotética marcha y asegurar que tras haber disfrutado todos estos años de Leo Messi, el barcelonismo siga celebrando éxitos con Ansu Fati como gran estrella. Su cláusula de rescisión es actualmente de 400 millones de euros, pero no se descarta que se incremente la cláusula aún más para evitar sorpresas. Ya este pasado verano el Manchester United quiso pagar 150 millones de euros, 125 fijos y 25 en variables, por el delantero azulgrana a quien ofrecieron 10 millones netos por temporada, ni siquiera así le convencieron, porque contratos aparte el ADN Barça de Ansu Fati está fuera de toda duda, por tanto chicos, renovación encarrilada es algo que está llevando la junta gestora. Vamos ahora chicos con Leo Messi, vamos a ver dos noticias, la primera y es que Tony Nadal del equipo de Víctor Fon ha explicado su plan para el argentino, uno de los reclamos electorales en el Barcelona más allá de los fichajes será Lionel Messi, convencer al capitán para seguir en el cuadro culé será clave, porque termina contrato en junio y evidentemente todos los aficionados esperan su permanencia, uno de los candidatos es Víctor Fon, que contaría con Tony Nadal en su organigrama como fichaje estrella, precisamente el tío de Rafa Nadal ha hablado con Spor de su presencia en la candidatura y comenta al respecto, lo que tengo claro es que para nosotros es muy mala noticia que el mejor jugador de la historia no quiera estar con nosotros, particularmente me sabe muy mal que en un momento dado se plantee salir del club, vamos a intentar que esto se reconduzca, si Víctor gana intentaremos hacer las cosas lo mejor posible, no sé si me veo capaz, pero que lo intentaría seguro, ojalá me dieran la oportunidad para intentarlo, a mí me gustaría verle ganar otra Champions con nosotros, ganar el Balón de Oro y me gustaría que él nos ayudara a hacer un proyecto ilusionante, por tanto chicos esto es lo que afirmó el ex entrenador de Rafa Nadal sobre Leo Messi, un Messi chicos del que ha hablado el ex azulgrana y ex madridista Luis Figo, que ofreció unas declaraciones a marca con motivo del Marcasport Weekend, en las que analizó la actualidad del fútbol, el ex jugador portugués fue cuestionado por la casi salida de Leo Messi este verano del Barcelona, y al respecto comentó, lo de Messi y su intento de irse del Barcelona lo viví este verano como todos los amantes del fútbol, expectante y sorprendido, él tendrá sus motivos y sus razones para tomar esa decisión, no sé lo que pasó anteriormente, pero a todo el mundo le gusta tener a un jugador como Messi, depende de muchos factores del club, del momento financiero y de la voluntad del jugador, creo que en todo en general y en la vida, si tú no quieres estar no hay nada que te retenga, declaró el luso, cuestionado por un jugador que le recuerde a él en su forma de jugar, Figo declaró, me gusta mucho Dembélé, ha tenido mala suerte con las lesiones, pero tiene un potencial enorme, luego hay otros como Gnabry del Bayern, es muy bueno, joven, ellos actúan de extremo y me gustaría por su desparpajo, al buscar el uno contra uno, Ansu Fazi también empezó así, son jugadores que me gustan porque les gusta arriesgar y no tienen miedo, por tanto chicos, es lo que ha comentado Figo sobre Messi, si no quiere estar nada le retiene, nos gustaría saber de todas maneras, vuestra opinión al respecto, qué pensáis que puede pasar con el futuro de Leo Messi, qué pensáis que puede pasar también con Ansu Fati, cuya renovación parece estar encarrilada, por favor, dejadnos vuestra opinión en los comentarios, nada más por el momento, como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal, si aún no lo habéis hecho, y a darle a la campanita de notificaciones, ¡Hasta la próxima!